O sea, tanto les tiembla la acción que nosotros podemos tener, tanto miedo les da que solo cuatro personas puedan hacer preguntas, interpelaciones como corresponde a nuestra tarea parlamentaria. Eso es lo que va de fondo. O sea, ¿qué tanto nos están poniendo a nosotros, que somos ahorita el grupo más pequeño del parlamento y tenemos un solo presidente regional como el gran factor? Pero que no es a ustedes, a los que le tienen miedo, pues, Mauricio, García. Bueno, pues, ahí está. Porque ustedes como partido, digamos, y la prueba es los pocos congresistas que tienen, es Alan García. Ahí está, pues, muy bien. Ustedes, si es Alan García, no existen. Eso es real. Pues, tampoco, pues, tampoco voy a... Bueno, son pequeños, si es Alan García. Tampoco, pues, no, pues, tampoco. Porque yo estoy acá y yo existo. O sea, ¿qué estás entrevistando aquí en un fantasma? ¿Para qué me entrevistas a mí si yo no existo? ¿Me voy? Porque me gusta discutir contigo. Ah, bueno, está bien. ¿Eres un provocador? No, no soy un provocador, sino que me parece... Dada tus raíces, tus raíces trotskistas. Porque no me negarás que fuiste trotskista. A mucha honra. Ah, también, por eso, pues. A mucha honra. Yo admiro a Trotsky, lo he admirado toda mi vida. Así que igual. Somos dos. Pero por lo menos has reconocido que los trotskistas son grandes provocadores. Y esto es una provocación. ¿Qué cosa es una provocación? Decir que el APRA no es nada sin García García. García es el líder del APRA. Pero decir que los partidos no son nada sin su principal líder... Tienes poca correa. Es verdad. Es reconocer una verdad objetiva. Entonces, por eso te digo yo, ¿qué hago acá? Pues, si no soy nada. ¿Para qué me has llamado? No, no te digo que no soy nada. Yo soy el APRA. No soy la organización. No soy nada. Son una organización pequeña que se convierte en importante porque tienen a Alan García, que es un tipo muy carismático. Mira, lo mismo decían ustedes, los comunistas, en tu época. Ustedes, cuando eras comunista, lo mismo decían de nosotros. Que hay el APRA, etcétera. El APRA ya murió. Nos han matado 50 años, 60 años, 80 años. Nos han matado. Nunca he pensado eso. Nos han matado todos. Y aquí estamos vivitos y vamos a seguir vivitos. Aunque les duela y aunque les rasque. Síganos matando nomás. Bueno, tenemos que cortar. Síganos desapareciendo nomás. Síganos diciendo que somos inexistentes. Ya sigan nomás diciendo. No vas a ver. Y vamos a volver. Eso sí te lo digo y te lo garantizo. Por eso estamos 90 años en la historia del Perú. ¿Y qué parte de otros que está violando el Perú? Creo que ninguno. No, yo no sé. No sé por qué me lo dices a mí. Porque tú fuiste también. Tú también en tu juventud quisiste hacer política. Pero eso no tiene nada que ver en esta discusión. El que está en política, Mauricio, el que está... Yo sé, yo sé y vale todo también. Y tú estás discutiendo, no me estás entrevistando. Así es, para alegrar un poco esto. Porque nadie a que yo iba a discutir contigo. Porque tú te lo tomas a pecho. Por eso he sido toda mi vida así. O sea que tú me estás invitando porque sabes que me tomo la cosa de pecho. Y tomarse la cosa de pecho es importante porque eso significa que uno se juega por sus principios. Y siempre sigo así, pues. ¿Siempre sigo así? Está bien, está bien. Ojalá te haya dado río. Hemos alegrado la noche, creo, un poco. Pero íbamos a seguir discutiendo sobre eso que dices que yo hice y no hice. Te voy a documentar al respecto. No, no, ya tú me has dicho que nunca lo has hecho. Ya, te creo. Te lo voy a aprobar. Te lo voy a aprobar. Ya. Te lo voy a aprobar. Está muy bien. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias a Mauricio Mulder por estar acá esta noche. Y no sé con qué regresamos ya porque yo también me acaloro un poco en la discusión.